¡Suscríbete! 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 de todo por nada de todo por todo de todas las tribunas conmigo y todo conmigo y todo a tu hermano a tu vida y a tu vida y a tu vida muchas gracias no nos podemos ir sin decir cuando salí en el piano no necesito saber por qué pero no es tan seguro que mi corazón es solo para que yo lo ve siempre que me lo grito yo me he hecho donde nací cuando estás feliz hasta que me tengas ganado en el camino y dolor soy cualco que perdí dos años y la distancia que no me lo logran de mi memoria papá me ha sempre echado el grito a mi santo amor querido y a tu vida gracias para que yo lo grito y la distancia que me ha hecho donde nací que me ha hecho donde nací que me ha hecho donde nací porque a mi hijo voy a colocar yo aquí y la distancia